Luis Suárez, que llegaba aquí a nuestra casa, a la casa de todos los atléticos, aquel mes de septiembre del año 2020, y ha sido el tiempo suficiente para ganarnos a todos y ganarte un trocito del corazón de toda la familia Roja y Blanca, como has podido comprobar a lo largo de todo este tiempo. ¡Gracias! 94 goles, 6 asistencias, goles, emociones para un título inolvidable y una trayectoria que no olvidaremos nunca y que queremos compartir contigo y con tu familia también en nuestras pantallas.